Bueno, 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 gente Vamos a comprar esta rueta nueva de la Pepe Vision 19 Legendaria, aunque ya tengo una Pero vamos a ver que tal está esta No me jodan, miren eso, gente El primer tiro por un CP En serio, loco O sea, todo lo demás lo tengo De haberlo tirado antes Y me queda el arma y el personaje Y el primer tiro por un CP Esta es que pasada, ¿no, hermano? Y el segundo tiro Que es para conseguir el arma Por 30 CP No me jodan, ¿en serio, loco? ¿En serio que esto es tan barato? Tiene que haber algún tipo de error o algo, ¿no? Esto no es normal Esto es muy raro Por 30 CP voy a conseguir el arma Que pasada, gente La Pepe Vision 19 Legendaria Por tan solo Por tan solo 30 CP La primera vez que veo esto En el juego Aquí sí que te acordaste Asterismo ¡� nine, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 12, 14, 14, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 21, 16, 16, 17,17, 16, 17, 18, 24, T-14, 16, 20, 25, 20, 19, 21, 20, 21, 22, 21, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 20. Gracias por ver el video.